La información nos va a llevar hasta Gamarra, en la victoria, estamos con Salvador Zampén. Hay mucha preocupación a propósito de un ataque de la delincuencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lorena, un gusto saludarte nuevamente. Efectivamente, estamos en la cuadra 6 de Gamarra, en el mismo damero, y es que cuatro delincuentes asaltaron a un cambista en pleno centro de Gamarra. Lo golpearon, lo arrastraron. El objetivo de los delincuentes era quitarle el chaleco donde tenía la mayor cantidad de dinero. Lamentablemente se llevaron el canguro, pero bueno, afortunadamente, si podemos decirlo de alguna forma, no se llevaron el chaleco donde tenía la mayor cantidad de dinero. No sabemos hasta el momento cuánto fue lo que le robaron. Ha venido el coronel Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos de Dirincli, para investigar el caso, para tener todos los detalles. Pero lo preocupante, Lorena, es que no había efectivos policiales en esta zona. Estamos con Susana Saldaña, representante de Los Comerciantes. Ella nos ha venido comentando todo este rato que normalmente todos los días hay presencia policial, porque este es un corredor seguro donde estuvo el ministro del Interior hace algunas semanas. Pero hoy, precisamente, no hubo policías y sucedió este lamentable hecho. Y después huyeron por la avenida de aviación, donde también se supone que hay un patrullero policial, normalmente. ¿Verdad, Susana? Bienvenida. Gracias por recibirnos. Le robaron un cambista nuevamente en Gamarra. Mira, la verdad, nosotros estamos muy indignados por todo lo que está ocurriendo. Mira cómo está acá Gamarra. Mira cómo están los ambulantes invadidos. Hoy, día feriado, que es un día de mayor venta, que la gente que no trabaja descansa y viene a comprar, y que los empresarios pueden ganar algo más y generar mayor venta. En esta situación tan difícil, mira lo que ocurre. ¿Y qué pasó? Todos los días, aquí hay personal policial que entra desde las 7 de la mañana. Pero hoy no sabemos qué ocurrió, y es por eso que le estamos pidiendo a la presidenta de la República que cumpla lo que ella prometió el año pasado, que Gamarra esto no iba a volver a ocurrir después de los hechos del año pasado. Y el ministro del Interior hace poco estuvo acá abriendo el corredor seguro de Humboldt, por donde han huido los delincuentes. Y en la puerta de Humboldt en aviación estaban estas motos esperando a los delincuentes para poder huir seguros. Esta situación que ha pasado acá, donde estamos parados, en la cuadra 6 de Gamarra, es una zona segura. Esto es una zona que no ocurre en estos hechos. Yo trabajo acá, o sea, yo lo he visto, lo he vivido, y éramos testigos inertes porque no podíamos hacer, porque cuando el personal de seguridad de acá, de las galerías, porque recién se estaba abriendo, los vendedores, los jaladores, han intentado ayudar al cambista, porque lo conocemos todos acá, que él trabaja acá. Han disparado al aire para evitar que nadie se acerque. Entonces, ¿quién se atreve a acercarse? Aquí los únicos que están capacitados para reducir a un delincuente es la policía. Y todos los días está acá la policía. Hoy, ¿qué pasó? No lo sé. Alguien tiene que ser responsable, y le pedimos al ministro que tome las acciones correctivas en esta situación. ¿Quién tomó la decisión de que hoy los corredores seguros no haya ni un personal policial? Susana, las imágenes son bastante fuertes. ¿Le han pegado al cambista? ¿Lo han arrastrado por el sueño? La cabeza, la han roto la cabeza con la cacha y la pistola porque él no se dejaba quitar el chaleco. Y si tú te das cuenta, las imágenes alrededor de las personas es que tratan de ayudar, desesperados. Todos hemos visto esta situación. Lo hemos visto y no sabíamos qué hacer. Mientras yo veía esto, yo misma he llamado a la policía. Los halcones han sido los primeros en llegar, y se han tardado alrededor de cinco minutos en llegar acá a la zona. Y han llegado rápidamente y han intentado alcanzarlos, pero ya habían huido, ¿no? Claro. Vemos despliegue policial. Esto ocasiona los accidentes, precisamente. Sí, pues. Muchas gracias, Susana. Bueno, la policía está aquí, Lorena, efectivos policiales. Hubo un movimiento. Algo ha pasado ahí. Bueno, vemos acá... Parece que ha habido una trifulca. Oficial, oficial, estamos en vivo para Latina. ¿Qué ha sucedido? Una pelea. Una pelea, Lorena. Una pequeña gresca que ocurrió mientras estábamos saliendo en vivo. Pero bueno, ya vinieron los efectivos policiales para poner orden. Recordemos que Gamarra hace algunos meses ya estaba, por decirlo de alguna forma, liberada de los comerciantes ambulantes. Pero ahora nuevamente estamos en este punto y vemos que hay comerciantes ambulantes de nuevo en las calles. Algo que los comerciantes de la galería se quejan. Hay desorden. Hay bastante movimiento. Hay comercio, pero también hay desorden. Y a eso se suma la delincuencia con este hecho lamentable ocurrido el día de hoy con este asalto que afortunadamente no acabó con la vida del cambista porque por lo que vemos en las noticias a diario hay muchos muertos, muchos asesinatos. Y esta vez la policía no estuvo presente cuando normalmente hay efectivos policiales en esta zona, Lorena. No, y lo que vemos también es como la calle se va lotizando. Van entrando vendedores ambulantes porque en el video de más temprano cuando asaltan a este cambista que todavía recién se estaba abriendo el damero comercial, uno ve la calle mucho más vacía. Uno ve toda la pista casi libre. Y sin embargo a esta hora, ya la una de la tarde, tú estás rodeado de muchísimos ambulantes. Y ese es el orden que no se puede perder. Siempre tiene que estar la calle libre, la calle para que no tenga ningún tipo de vendedor ambulante de competencia desleal, además para todos los trabajadores de Gamarra que están en galerías formales, ordenados. Pero vemos que de pronto en la calle se ponen alfombras, se ponen plásticos y se empiezan a vender distintos elementos. Eso no se puede permitir. Es decir, inmediatamente personal policial, personal de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria detecta a aquella persona que viene a poner sus productos, porque los productos no se quedan ahí, no pernoctan, entran y salen. Inmediatamente a esa persona se le tiene que decir que se tiene que retirar. No se puede permitir el desorden. Luego estas situaciones nos ganan, nos gobiernan y lograr esos desalojos involucran mucha violencia. Si en estos momentos estuviéramos hablando de una emergencia distinta, de un sismo, estuviéramos hablando de un incendio o incluso una emergencia médica, una persona que podría colapsar y necesita que llegue una ambulancia, ¿no tiene por dónde pasar, Salvador? Sí, sí, lamentablemente es así, Lorena. No hay tránsito de vehículos por esta zona, a pesar de que hay una pista y una vía por donde deberían estar. Los ambulantes nuevamente han venido a este punto a ocupar la calle y no hay presencia de serenos tampoco. Si bien ya llegaron los efectivos policiales, no hay presencia de serenos. Eso lamentablemente causa mucho desorden en esta zona. Susana, unos breves comentarios para finalizar. ¿El regreso de los ambulantes a este punto genera mucha aglomeración, genera caos en Gamarra? La presencia del comercio informal significa que las mafias cobran cupos de las calles. Y hoy día, como ves, no hay policía, vida o uno, se van, vienen, se van, y tampoco está el personal de fiscalización. Mira cómo están todas las calles de Gamarra. Pero se supone que esto ya estaba controlado, se supone que ya... Se supone y parece que hoy, que es feriado, han decidido que todo el mundo descansa. Mientras Gamarra trabaja, todos descansan. Para cobrar impuestos, no descansan, ¿no? Justamente, los empresarios de Gamarra trabajan para poder hacer eso, cumplir con sus obligaciones, pero así nos abandonan. Y en medio de todo este caos, los ambulantes peleándose por sus sitios. ¿Te has dado cuenta? Claro, ya ha mencionado algo importante, el cobro de cupos. Es un mal que aqueja, obviamente, también a Gamarra mucho. Y la única forma de evitarlo es que la presencia de las autoridades, tanto la policía, fiscalización, todos estén acá presentes. Si no están, nos dejan, nos abandonan a nuestra suerte. Y eso es lo que ha ocurrido el día de hoy. Muchas gracias, Susana. Este es el panorama que tenemos desde Gamarra. Lorena, lamentablemente, hoy día, mucho caos, aglomeración. Y a eso se sumó este lamentable hecho del asalto al cambista. Por supuesto, bien lo dicen los empresarios formales de Gamarra. Ellos no descansan. Al contrario, este feriado es un día donde aprovechan para abrir todos. Donde, además, es 30, mucha gente ha cobrado, está con platita. Llega hacia el emporio comercial de Gamarra listo para aprovechar compras de invierno. O, de repente, ya empiezan a darse los remates porque los comerciantes ya empiezan a sacar la ropa de la nueva temporada. Vamos a entrar a primavera, finales de septiembre. Y eso hace que, de repente, la ropa de invierno esté a un mejor precio. Y, sin embargo, no están aquellas autoridades que deberían estar en medio del... Bueno, ahí estamos viendo una gresca. Porque, claro, se están peleando la calle. Entiendo que son ambulantes versus ambulantes. Y la policía está interviniendo. Cobro de cupos. Sí, sí, sí. Sí, Lorena. Vemos una gresca nuevamente. Al parecer ya se había solucionado. Parece que es una pelea entre comerciantes. Pero ahora ya se están llevando sus cosas. Al principio fue una pelea entre comerciantes. La policía intervino. Parece que se quieren llevar la mercadería. Pero nuevamente recrudeció la gresca. No, y son solo dos policías también. Son un montón de personas alrededor, alteradas, que no tienen ningún problema en desacatar a la autoridad. Además, la policía les da una indicación, les pide que se retiren. Y con absoluta vehemencia le responden, le levantan la mano. Son solamente dos personas. Ahí nos preguntamos, ¿dónde está el personal de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria? Gamarra, más allá de que tenga comerciantes formales, de que parezca un lugar privado, es un área pública. Es vía pública. Entonces le corresponde a la autoridad de La Victoria, le corresponde a las autoridades policiales encargarse de la seguridad en todo el damero comercial de Gamarra. No es un centro comercial que tiene su propia seguridad, que tiene más allá de las rejas, que uno puede hacer pensar. Las rejas son para generar orden, pero esa es vía pública. Sí, Lorena, efectivamente, continúa la greja y como tú lo has dicho, es una zona pública, pero lamentablemente, como ya lo hemos observado, es una zona pública ocupada por los ambulantes. Y lo mencionaste también, lo destacaste, son solo dos efectivos policiales. Estos dos efectivos policiales están haciendo lo que pueden para mantener el orden en este punto, pero frente a cientos de ambulantes, porque nosotros estamos en la cuadra 6. Todo Gamarra está repleto de ambulantes, además de los comerciantes que están en las galerías. Entonces es una zona bastante difícil, la aglomeración y el caos es la descripción perfecta de lo que podemos mencionar en este momento. Vamos a estar ahí pendientes porque hacemos un llamado a las autoridades competentes, a aquellas que deberían estar en estos momentos designando al personal encargado. En el caso de la Municipalidad de La Victoria, ¿dónde está el personal de fiscalización? ¿Dónde está el serenazgo? ¿Dónde están aquellas personas que hoy día de feriado deberían estar con más ahínco y con más razón custodiando el emporio comercial de Gamarra? Hemos puesto a poner las imágenes de lo que ha sido esta greca, porque como nos contaban los comerciantes formales, la señora Susana, ¿qué es lo que pasa? Se están peleando la calle, la lotización, no yo voy aquí, no yo voy acá, ¿cuánto se ha pagado? ¿A quién se le ha pagado por ese espacio en la calle? Esas son mafias, esas mafias son las que se tienen que desactivar. No se puede permitir ni un día el comercio informal en esas calles, porque no es solamente el derecho al trabajo de aquella persona que pone sus productos en la vía pública. Son mafias las que están detrás, las que lotizan la calle, las que te dicen tú te pones aquí, tú te pones más allá, tú tienes un pedacito, tú tienes dos pedacitos de la pista. Esas mafias son las que tenemos que combatir y desterrar. Y solamente hay dos policías destacados, ¿dónde están los demás policías? Si le dice la señora Susana que lo normal es que hayan 70, 80 policías asignados a Gamarra, que esa zona donde te encuentras Salvador es la denominada un corredor seguro. Un corredor seguro es en todo sentido, es porque está la autoridad, es porque no hay comercio ambulatorio, es porque está la vía libre para que también ingresen los bomberos en caso se reporte una emergencia, es para que se pueda evacuar en caso haya un sismo, pero sin embargo no pasa absolutamente nada, no hay principio de autoridad, parece que las autoridades están en feriado, porque el hecho de que haya ido el coronel Mordúfar, él ha ido como jefe de la división de robos a encargarse del robo al cambista, pero él no tiene nada que ver con el desplazamiento de la seguridad diario en Gamarra. Exacto, exacto Lorena, tal cual lo mencionas, él es jefe de la división de investigación de robos de Dirinquir, la función de él específicamente es encargarse, como lo dice, valga la redundancia, de investigar los robos, los casos emblemáticos, porque este es un caso que ha ocurrido en pleno Gamarra, es un caso emblemático y tienen que investigar si se trata de una organización criminal, los ladrones que han asaltado a este cambista, pero hay efectivos policiales que están a disposición de esta zona a raíz de que el ministro del interior vino, esos efectivos policiales se supone que vienen todos los días, el día de hoy lamentablemente no vinieron y ocurrió este robo. Señor, ¿cómo está? Estamos en vivo para la tina, esta gresca que acaba de ocurrir, ¿a qué se debió? No, es cosa de los ambulantes, es una pelea, ¿por qué? Por el lugar. Por el lugar, de repente, posiblemente. Claro, obviamente sabemos que son ambulantes, pero ¿cómo ellos se ponen? ¿en qué lugar? ¿Quién determina qué lugar utiliza? No, el problema ya viene de años esto, el problema ya viene de años, si no, la autoridad ya lo dejó ya. ¿Quién encuentra el lugar se pone aquí? Claro, el que encuentra el lugar, en donde el espacio está libre, lo ocupa el ambulante, eso pasa día a día. Eso genera también cobro de cupos. Claro, cupos, obviamente. Eso no es así nomás. Gracias. Acabamos de entrevistar a uno de los miembros de seguridad de las galerías de aquí, Lorena, y lamentablemente eso es lo que sucede, ¿no? Se puede describir con una sola palabra, desorden. El desorden genera que un ambulante venga en la vía pública, se aposta en cualquier lugar, el primero que encuentre un lugar se queda ahí, no hay seguridad, eso genera cobro de cupos, y lamentablemente terminamos con este panorama de inseguridad y de desorden. Muy bien, Salvador, muchísimas gracias. Vamos a ver qué sucede, cómo se resuelve y cómo se evita que una situación similar se repita, porque lo que sobran ahora en nuestro país son feriados. Así que si cada día, feriado, no va a estar la autoridad, estamos en un grave problema. Una con 16.